Lo primero que quiero decirles es que es cierto, yo francamente consideraba muy complicado que ganáramos la presidencial, pero pensaba que nos íbamos a acercar lo suficiente para que nos legara eso una serie de contrapesos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, inclusive en los estados en donde había contiendas y no fue el caso. A nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de la candidata del PRIAN y del PRIAN venían hablando durante cinco años en el sentido de que eso significa corrupción, de que eso significa pasado, de que eso significa oligarquía, de que eso significa abuso, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de que nuestra candidata, lo importante que es la mía, del Comité Ejecutivo de Unidos, es que la Marea Rosa, los simpatizantes de la Marea Rosa, tienen que ser muy politizados, nuestra acción muy ciudadana, politizada, pero no partidista. Pero no partidista.